Definitivamente no hay nada como el hombre venezolano, coge rico, baila rico, es bonito y usa perfume, el ecuatoriano no, o sea, detalles de la vida, por eso es que venezolano, venezolano, donde se pare. A ver, una palabra para la señorita venezolana, que coge rico, acuérdate que en tu país no hay ni que comer peor agua para lavarte la nalga, no hables mal de los ecuatorianos, porque aquí te están dando agua, te están dando casa y te están dando de comer, aquí no vengas a estar maltratando al ecuatoriano, y si tú crees que aquí son apetosos, ¿qué chuchas aquí en nuestro país? A ver, amor, no maltrates a nuestros ecuatorianos, yo soy una mujer, carajo, que yo me gasto 300 dólares mensuales para comprar perfume y crema para mis nietos y mis amistades, no te pongas a hablar mal del ecuatoriano, porque si tú estás hablando mal del ecuatoriano, coge tus cuatro cabellos y lágrate para tu país, no vengas a estar humillando aquí, carajo, a todos los ecuatorianos, ¿qué te pasa aquí? ¿Ah? Tú puedes ser blanca, pero igual te apesta el culo porque no tienes ni a dónde lavarte el culo.